Era el 16 de abril, hace un poquito más de tres meses, cuando yo conocía a este hombre a través de la pantalla. Bueno, ya lo había visto en otra pantalla grande, que es la televisión, pero lo conocía ya personalmente y me quedaba prendada y enamorada de su ser humano. La voz ya estábamos, ¿no? Porque ya la voz la conocíamos. Pero cuando hablas con él y cuando ves que debajo de ese pelo despeinado y esa cara un poco de despistado hay un tío cojonudo y te dicen, hay una segunda entrevista porque saca nuevo tema. Se llama la frase, señoras y señores, Javi Ramírez. ¡Hola! Muy buena, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Yo súper contenta de verte y de que saques canciones y de que sigas currando y de todo. Javi, ¿qué te voy a contar? Y yo de estar aquí ya por segunda vez, hablándome contigo, la verdad. Bueno, primer tema que fue una maravilla de canción y que ha sido yo creo que tu lanzamiento. De hecho, a ti te ha fichado una de las buenas compañías discográficas y eso se nota, porque claro, han apostado por ti. Y ahora sacas la frase, ¿qué ha pasado del 1 al 2, Javi, en estos 3 meses y pico? Cuéntame. Pues bueno, yo creo que sobre todo ha pasado mucho curro, porque de persona yo creo que sigo siendo el mismo, pero sí que un poquillo más exigente quizás. Y por lo demás eso lo que ha pasado es mucho curro de por medio, muchas maquetas, muchas canciones nuevas y a intentar sacar cosas lo más redondas y lo mejor posible, con las que yo me siento orgullosa. Eso es lo que ha pasado, creo yo. ¿Te parece que las cosas te están saliendo bien, Javi? ¿Estás contento cómo va saliendo tu vida musical y tu vida personal, por supuesto? Claro, claro que sí. La personal, como ya te digo, yo vivo en un pueblo pequeño y aquí ya la gente está muy acostumbrada a verme, así que no ha cambiado demasiado. Y en la musical, claro que estoy contento. Acabamos de estrenar nueva canción con un canal de YouTube totalmente desde cero, ya sin estar en las plataformas de OT que tienen no sé cuántos millones de seguidores. Y que desde un canal de cero, digamos, ya contando como artista novel, digamos, entre el número 3 en iTunes, aquí en Costa Rica, en más países, en Google Play también, en tendencias en YouTube, pues son cosas que a la gente, a los seguidores que siguen ahí apoyando mi música no hay, hay que agradecérselo. A mí, Javi, no me gusta comparar a nadie con nadie porque creo que cada uno es un mundo, pero sí es verdad y creo que la comparación es bonita. El otro día estuve viendo a Pablo López y porque me encanta y me quedé muy tranquila y pensé, cuando se tenga que retirar, no pasa nada, tenemos a Javi Ramírez. Creo que hay una conexión de voz, de alma, de composición, porque cantar, bueno, yo creo que es difícil, pero componer como compones tú y como compone Pablo, me parece que es único. Yo creo que sois seres que no sé cómo os han hecho vuestros padres, pero tenéis algo diferente, chico. Pues muchas gracias, hombre, que te, como tú has dicho, las comparaciones son odiosas, pero que te comparen con Pablo, ¿no? Pues la verdad es que es una maravilla, ¿no? Que te comparen con uno de los mejores ahora mismo en este país, sin duda. Y a nivel de composición, pues yo qué sé, yo tampoco me considero ningún experto, yo solo escribo las cosas como me nacen y me nacen así. Así que simplemente honestidad, ser honesto con lo que escribe y yo creo que con eso, siempre que se hagan las cosas de corazón, se va a llegar a buen puerto. Así que no sé, no creo que esté ni mucho menos al nivel de Pablo. Creo que me queda mucho para eso, pero bueno, se intentará y estaré ahí dando la lata para crecer yo también como compositor y como músico, ¿no? ¿Cuántos años tienes tú, Javi, ahora? 22. 22. Ah, mira, como el dúo saca punta, 22, 22, 22. Pues escúchame, que Pablo debe tener 35, 36, o sea, tienes, fíjate, el margen que tienes para llegar a ser... Tengo tiempo, tengo tiempo. Tienes tiempo, tienes tiempo y arte y tanísima para todo eso. Hablando de improvisar hoy, desde cantar y componer desde el corazón que tú decías, justamente esta canción nueva, la frase, yo creo que nace un poco así, ¿no? Sobre todo el estribillo y a partir de ahí, cuéntanos la historia del tema, ¿cómo es? Pues mira, es un tema que nace una noche que de esta que te viene la inspiración y es una de las cosas que te apetece contar porque la frase es una canción con nombre y apellido, lo que pasa es que eso como que no se puede decir mucho, pero es verdad y me puse a componerla y salió media canción y había quedado con unos colegas y me tuve que ir. Entonces la dejé ahí como un poco y al siguiente día o los dos días, creo que fue, estaba grabando con mi hermano maquetas para mandarlas a Sony y le dije, Kiyo, aparte tengo esto que te la voy a cantar, no sé qué, no está terminada. Y cuando le canté la mitad dijo, Kiyo, tú eres tonto, termínala ya. Termínala ya porque me gusta un montón. Y a esa noche le hice caso y cuando se fue me puse a terminarla y cuando terminó pues la verdad que me gustó y mira, al final acaba siendo el segundo singer incluso, pero eso fue una canción escrita en dos noches de estas locuras y con una historia verdadera detrás. Es muy bueno, Javi, porque yo no sé quién es él o la persona titular de esa canción, como tú decías, que tiene nombre y apellido, no lo quiero saber, es una cosa tuya, pero es verdad que cada frase, creo que describe, a mí me parece, que cada frase describe un momento de una historia. No sé, una me recuerda a inocencia, otra me recuerda a libertad, otra me lleva a adolescencia, no lo sé, o me la ha hecho mía y yo lo leo así. Y sobre todo es muy, sobre todo la estrofa es muy hablando de eso, de, bueno, la canción habla en teoría de eso, de cómo viene alguien y te dice esa frase, que cada uno tiene la suya, a lo mejor te pueden decir un te quiero, un confío en ti y de pronto te da esas alas para hacer cosas que nunca te había imaginado y atreverte a cosas al final que nunca te hubieses atrevido. Y eso habla de cosas reales mías, ¿no? De, por ejemplo, pánico tengo a volar, es verdad, tengo miedo a volar, pero me he visto unas alas, no quise historias de amor y leí tu cuento de hadas, que básicamente es mi miedo al compromiso, pero de pronto, y sobre todo en ese momento que acababa de salir de, bueno, no te voy a contar la historia porque me enrollo aquí, pero que son cosas que son reales, que son mías, digamos. Entonces, también me gusta ese puntito, ¿no?, de que la gente escuche la canción y me conozca un poquillo más a mí, ¿no? Qué guay. Bueno, yo creo que con que Sabra Neruda ya destapabas un poquito de ti. Yo no sé si el otro día en el Within Center, que estuvisteis tocando todos los compañeros del programa Operación Triunfo, imagino o creo saber que cantaste tus propias canciones. ¿Cuál fue la conexión con el público, Javi? Pues mira, canté, ¿qué sabrá Neruda? Sí. Que estábamos cantando todos los singles de The Digam y la conexión fue tremenda, tremenda, todo el mundo en pie, coreándola, el estribillo lo cantaba, bueno, el estribillo y la estrofa. Qué guay. Te prefiero cuando eres, soltaba el micro y él, tú misma la que te prefiere, lo cantaba todo el Wi-Fi y eso, hombre, para mí como cantautor, ¿no? Pues imagínate lo que es eso, ¿no? Eso es los bellos de punta y el primer concierto, hicimos cuatro pases. Sí. El primero estábamos todos como muy nerviosos, con muchas ganas, pero ya, pero los otros tres, bueno, el primero también, pero los disfruté como si fuera un enano y si hubiéramos hecho seis o siete más, me hubiese quedado seguro. Ya. Hombre, qué guay, ¿no? Porque es verdad que al cantar versiones de otras personas, la gente se la sabe y es más o menos fácil, ¿no? Pero cuando uno ya escucha que la gente corea sus canciones, jo, tiene que ser eso. Yo siempre digo, me encantaría vivir el momento de subirme a un escenario y que alguien coree tu canción. Tiene que ser, no sé, yo creo que no se puede ni describir, ¿no? La historia de cómo es, de emocionante. Eso es único, es como un punto de conexión con gente que realmente no conoces, ¿no? Y de repente ver cómo todas esas personas te siguen, cantan tu canción, se crea como una magia tremenda y que lo que te da ganas es de no cantarte un tono, sino cantarte 27. Bueno, ¿y cómo te imaginas tú la gira de Javi Ramírez con sus canciones, su disco y todo lo que haga? ¿Cómo lo tienes ahí en tu cabeza? Pues mira, sobre todo eso, con mis propias canciones ya, digamos, porque no me parecería honesto de repente si lo que estamos dando al público y por lo que se están enganchando son por mis canciones y por la música que hago. De repente hacer una gira con dos canciones mías y 15 de otros artistas no me parecería honesto, aunque la gente seguramente, bueno, la gente lo está pidiendo y lo disfrutaría seguro. Pero yo qué sé, lo veo que no te esperes nunca lo que pueda venir, ¿no? Que de repente te cante un tema con toda la banda potente, a que de repente te cante una canción yo tocando el piano, invitado, yo qué sé, sobre todo algo muy dinámico, que no olviden fácilmente, eso es lo que me gustaría que transmitiesen mi show, ¿no? Qué guay. Oye, ¿tienes un pajarito por ahí? Porque oigo un pío, pío, pío todo el rato. Sí, en el patio. ¿Pero es tuyo o es de la naturaleza? No, es de mi padre, si fuese mío ya lo hubiese soltado hace mucho tiempo. O sea, que no eres el único que canta en casa, ¿eh? Que tienes ahí una competencia importante, ¿eh? No, la verdad. Y estoy por soltarlo sin que me reñiera mi padre, pero bueno, porque no me deja dormir por las mañanas, pero... Pobre. Oye, ¿y el pájaro tiene nombre? Digo yo que sí, ¿no? Que el padre lo habrá bautizado, ¿o qué? Ni idea. Es que luego me va a encantar, qué bueno. Oye, Javi, hablábamos de los conciertos de Operación Triunfo, que por cierto, tenemos que decirte que en Cataluña estamos un poco enfadados porque no habéis venido a Barcelona, que es una cita prácticamente obligada. A mí me hubiese encantado y además cuando estuve me enamoré profundamente de Cataluña y de Barcelona y es que tengo que ir, yo personalmente tengo que ir aunque sea unos días porque tengo varios, digamos, varias quedadas pendientes por ahí, pero la verdad es que me hubiese encantado, pero creo que pasó algo con el Palau de condiciones o algo que pedían que no podían cumplir o yo qué sé y al final no se pudo hacer, pero bueno, ojalá en un futuro seguro que se hace algo, seguro. O si no, ya en un tiempecito pues iremos en solitario, ojalá alguno, no sé si al Palau, pero alguna salita de por allí seguro. Bueno, podemos empezar por algo más familiar para que tú también te hagas. Claro, claro. Siempre está bien y luego ya saltamos al San Jordi Club en el medio y luego ya al San Jordi. Así poquito a poquito. Lo que sea, lo que sea, pero tengo que ir seguro. Oye Javi, nosotros te conocimos en pleno confinamiento y por supuesto estabas encerrado en Barbate, en tu casa, con tu familia. ¿Cómo es la vida ahora de Javi Ramírez? Un poquito cómo se distribuye el día, ahora que ya podemos salir de momento otra vez. ¿Por qué, hijo? Pues mira, básicamente ahora la verdad es que no sé, me levanto, desayuno, intento mirar las redes, siempre está pendiente de la gente y bueno, si tengo que hacer algo por la mañana, tipo entrevistar o algo, también lo hago. ¿Cómo? Te voy a decir planning entero, ¿vale? Venga, va, a ver. Por la tarde, pues yo qué sé, el momento este de descanso o siesta, según lo que... No suelo dormir por la tarde, pero bueno. Y yo qué sé, después siempre procuro con mis amigos a tomarme un café o una cerveza, a lo que toque viendo la playa de Barbate, que eso para desconectar es mágico. Qué guay. Y ya pues después de las 7, 8 de la tarde, pues ya me empieza a entrar la locura esta de que... de la inspiración y a veces me encierro o salgo por la noche o me encierro en mi cuarto con poner o películas o yo qué sé, tampoco es que haya cambiado mucho mi vida, la verdad. Ya, ya, ahí sigue. Tampoco, tampoco, hombre, algunas veces sí, sí hago cosas más diferentes, pero un día normal, digamos, tranquilito, sin pasarse, no te voy a decir que voy a hacer paracaidismo y esto porque es mentira, pero pues... Te lo podría decir, pero no, yo de 12 a 8, 12 con tiburones, a las 3 me tiró un paracaídas y a las 4 ceno con Obama, claro. Pero... Qué bueno, qué bueno. Pero no es verdad. Y yo qué sé, es que mi vida tampoco ha cambiado tanto, por lo menos aquí en mi pueblo que ya está la gente muy acostumbrada a verme. Bueno, yo de 12 cuando estábamos confinados teníamos la sensación que cuando abrieran las puertas haríamos 54.000 cosas. Y luego te das cuenta, hombre, que haces alguna más, pues como ir a la playa, lo que decías tú, tomar una cervecita, pero al final la vida sigue siendo la misma, lo que pasa es que con 4 cosas extras, ¿no? Por eso te decía. Oye, Javi, del primero, ¿qué sabrá Neruda? Al segundo tema, la frase, ahora, ¿cuál es un poco el planning de más canciones, de disco, de ir presentando? ¿Cómo va a ser? Pues bueno, yo lo que estoy, yo lo que sí que estoy intentando mandar todas las maquetas posibles. Qué guay. Y tener canciones para que si hay que sacar un segundo, un tercer single o hay que sacar un EP o un disco, que haya buen material, ¿no? Para decir, mira, pues he sacado un EP, pero he sacado el mejor EP que podía sacar o he sacado el disco, pero he sacado el disco que yo quería, con buenas canciones, sin canciones de relleno. Y eso para mí es lo más importante, ¿no? No sé si vendrá al final el EP o el disco, seguro que alguna de las dos, pero sobre todo centrarme primero en eso, en tener buenas canciones, buen material, porque si me propones hacer un disco y al final no tengo material, va a ser para nada igual. Sí, yo creo que esa es un poco la putada de la gente que componéis también, ¿no? Que cada canción es como una obra de arte muy concreta, ¿no? Entonces no es, bah, compongo un tema y otro y otro y otro, ¿no? Yo creo que, no sé, vosotros hasta que no tenéis el tema bonito, acabado y perfilado y como tú realmente lo sientes, no hay tema, con lo cual está bien que vayas haciendo ya, ¿no? Bolsita de temas. Sobre todo posicionando, tengo en las notas también, que esto es surrealista, pero tengo una lista con 10 canciones, 12 canciones, que sería el disco, digamos, y cada vez que voy grabando nuevas maquetas, sacando nuevas canciones, voy sacando canciones de ahí, voy metiendo nuevas, voy... Y al final es esto, ¿no? De todo lo que se haga hay que hacer una criba para conocer o para saber qué es lo que te apetece sacar a ti y qué es lo bueno, ¿no? Que ser un hecho de, si yo esto no lo escucharía, no te lo voy a dar a ti para que lo escuchen, ¿no? Que eres seguidor mío. Claro. Si te dijeran con quién quieres cantar una canción, barra libre, ¿a quién escogerías? Muchas. Yo sé que hay muchas, pero dime uno. A mí me encantaría con Vanessa. Vanessa Martín. Con Vanessa Martín me encantaría, me encantaría, me fliparía, y además tengo alguna canción ya escrita de decir, es que la veo aquí. Qué guay, qué guay. Ostras, pues es verdad que las dos voces, si empastáis bien, puede ser un temazo, ¿eh? Javi, me vas a decir que tengo mucha cara, y es verdad, tengo mucha cara, pero la otra vez ya te dije, porque vi la funda y luego la guitarra estaba afuera, pero es que hoy no veo ni la funda, no me digas. Hoy no está. Hoy no veo nada. Digo, ¿dónde está? Pero, hermano, que si quieres yo que sea, aunque sea un trocito de estribillo a capella o lo que tú quieras, yo me animo. Hombre, a ver, por favor, claro que sí, un regalazo hasta ahora. Vamos, Javi, venga, con la frase. De mala frase, el conjuro que pronunciaste para volverme un idiota, que solo sigue el rumbo de tus botas, cortame el aire, ahora vivo de la brisa que te atraviesa el traje, y el viento que se mueve dentro de tus tacones, solo te pido que no me abandones, que yo ya no tengo el corazón pa' mal de amores. ¡Eh, tío! Yo no sé, porque a mí la de Neruda me volvió loca, te lo digo. O sea, hubo un rato en mi vida que solo había esa canción en el pen, que era como, por favor, ahora no hay otra canción en tu vida, ahora mismo no. Y cuando sacaste la segunda, el primer día no la quise escuchar. Dije, no, porque a mí me va a gustar mucho la primera. Pero claro, luego la escuché y claro, es que ahora entiendo porque a veces tardáis un poquito. Es que son temas, ay, como escogidos para estrujarnos el corazón, ¿eh, tío? Es muy guay. Muchas gracias, muchas gracias. Yo quiero participar en tu concurso de cuál es mi frase. Yo te digo, yo tengo dos que van seguidas, que es, la tengo porque la quiero decir tal cual, pisando los charcos que dejamos y saltar, y cuando sigue, romper las cadenas que nos quieran atrapar. Porque la primera parte me da como la sensación de cuando yo era pequeñita, ¿no? Que saltaba los charcos, que me mojaba, que me regañaba mi madre con las botas de agua. Y la segunda, romper las cadenas de algo que además siempre le canta a Pablo López, que es la libertad, ¿no? El ser libre, el que da igual lo que diga la gente cuando lo diga y como lo diga, si tú estás convencida que eso es tu felicidad, ¿no? Y esos dos trocitos, que además van juntos, me parecen súper guays, que lo sepas. Pues muchas gracias, muchas gracias. Y es eso, es básicamente, ahí se habla de libertad y de volver a... Lo que te he dicho antes de la persona que no se atreve a hacer las cosas, de volver un poquito a la niñez, ¿no? A eso de pisar los charcos, de hacer lo que te dé la gana. Claro, claro. Y de al final ser tú mismo, ¿no? Claro. Oye, Javi, por cierto, la otra vez que hablamos y que nos conocimos, quedamos, tú ya no te acuerdas, pero quedamos en que la próxima entrevista, que es esta, la haríamos un barbate comiendo un atún encebollado. O sea, ni guitarra, ni barbate, ni atún. ¡Qué desastre, eh! ¡Qué desastre! ¿Pero qué está pasando, Javi? Pues no se la verdad. Te voy a continuar otra vez, eh, que me parece que... Hombre, vamos a tener que esperar, que esperar, que esperar un poquito. Pero bueno, tú tranquila, que para la próxima te saco la guitarra o lo que tú quieras. Pero para tú sí que posiblemente vamos a tener que esperar un poquito más. A la tercera va la vencida. Hombre, esperemos. Yo para septiembre tengo previsto ir a Cádiz. O sea que, como no haya otra canción, me presento en caso de los Ramírez. Digo, hola, hola, ¿qué tal? Bueno, pues tú me dices cuando bajas. Yo planeo, hablo con Sol y para sacar la canción ese día y ya está. ¿Para qué no me acerques? Ahí está, lo planeamos todo, no te preocupes. Yo me alegro un montón, de verdad, que vayas sacando canciones. Yo siempre respeto a todo el mundo muchísimo que canta y que actúa y que compone. Pero es verdad que dentro de ese mundo hay gente que a mí me enamora, me atrapa y tú eres uno de esos. Y cada tema que sacas a mí me parece que tu caminito va a ser despacito como tienen que ser las cosas en la vida para disfrutarlas. Pero yo te digo que algún día yo me sentaré en un festival de estos grandes y el que estará ahí delante con su guitarra, con su voz, será Javi Ramírez. Y yo estaré para aplaudirte y para emocionarme una vez más. Así que gracias por seguir componiendo, amigo. Gracias. Y a ti por invitarme una vez más y por seguir confiando en mí y en mi música, que es muy bonito. Y para la próxima, tú tranquila, que la tinte te invito yo. Verás tú, verás tú la próxima, como no hay a la que vamos a liar. La que vamos a liar. Javi, un besito grande a todo Barbate, a toda tu gente. Y nada, gracias por una vez más tus palabras, tu música, tu voz y tu voz. Gracias. Igualmente, muchísimas gracias. Un besito. Un besazo. Un besazo. Chao. Chao.